Hola, buenas noches. Me cambió la configuración de Instagram. Cambiaron los iconos y no encontraba dónde estaba ahora para hacer el vivo. Así que vamos a estar hablando, ahora que ya resolví eso, vamos a estar hablando en momentos con Gustavo Rowek. Es que decir de Gustavo Rowek, miembro fundador de B8, de Rata Blanca, dos de las bandas más grandes del metal argentino y latinoamericano, ni hablar de Nativo y de todo lo que siguió haciendo y todo lo que hace ahora con Rowek y con las clases y con todos. Acá se está empezando a sumar gente. Gustavo ya estás ahí, así que ya te vamos a saludar y te vamos a sumar. Gente amiga de Chile, Hey Hot Legs, How Chile. Ya vamos a estar por ahí de nuevo, esperemos que se solucione todo esto y nos volvemos a encontrar. ¿Se está sumando Gustavo? ¿Quién más está por ahí? Motor Bread, siempre me fijo muy despacito los nombres para no meter la gamba, porque siempre hay algún pillo que quiere hacer que pisemos el poquito y vamos a tratar de que no lo logre. Ahí sigue la conexión tratando de... Hacé una cosa, ¿viste el coso que está detrás de la tele? Ponelo adelante. ¿Qué coso? El model que está detrás de la tele. Pero sin tocar nada. Vamos a intentarlo de nuevo, porque parece que no funciona. Así que... Ahora, Gustavo, si estás ahí, volvé a conectarte. Parece que está todo el mundo haciendo lo mismo. Estamos todos aburridos y estamos todos haciendo lo mismo. Gabriel Oliverio, desde Ecuador. A ver, Gustavo... Vamos a invitarlo. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver si ahora funciona. Caberna Banda también está acá, Mimo Ramones, de Chile. Hay un lugar multimedios. ¿Qué sale hoy? Pregunta Caberna Banda. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ya se enteraron todos que movimos el mod en todo, porque si no, no... No hay caso, ¿eh? Son un desastre las redes. Sabés que... Me cambiaron los íconos de lugar y siempre me aparecía la camarita arriba desde donde me conectaba para hacer el vivo. Y ahora no lo he encontrado. Digo, la puta que lo parió. Y ahora... Justo ahora me lo vienen a cambiar. Justo ahora. Justo ahora. ¡Claro! ¿Cómo andamos? Bien. Sé que estuviste... Estás a Fulvio, que estás haciendo entrevistas, charlando con todo el mundo. Eso está buenísimo. Y hoy tuviste una maratón. Sí, sí. Hoy estuve ahí. En realidad estoy haciendo un par de cosas con las clases también, laburando. Y después, bueno, ya quedamos acá. Pero charlar con amigos siempre es muy agradable. Así que acá estamos. Sí, eso es lo que comentamos siempre, ¿no? Que esta es una excusa como no nos podemos encontrar de otro modo. Encontramos acá para charlar. Esperemos que pronto ya vuelva el tema de los shows presenciales. Parece que se está empezando a armar. Primero con público muy reducido y con mesitas. Y no sé si ponen jaulas también. Pero parece que se está empezando a armar algo. Sí, lo que pasa es que todavía lo que se está armando es muy tímido. Y para alguna banda va a funcionar. Pero para otra no sé cómo se va a hacer. Porque yo no sé qué va a pasar con los costos del lugar, digamos. Si el lugar se va a plegar a todo esto de que se puede meter una cierta cantidad de gente y que entonces no puede cobrar más lo que cobraba. Yo creo que no sólo van a cobrar lo que cobraban sino que van a cobrar más. Entonces ahí hay un problemita que los números no dan. Porque como siempre... Justamente hablábamos con Daniela eso, ¿no? De que hay una banda que estaba haciendo un show con un determinado precio a la entrada. Muchos se quejaban de que era alto. Pero hay gastos fijos en un show que si entra menos gente tiene que subir el precio de la entrada. No hay mucha vuelta, no hay mucha fantasía para hacer ahí. No, no. Esto es como una economía. Si vos gastás más de lo que le cobrás, vas a perder a todos los meses. Esto es lo mismo. Si el número de la gente no da para cubrir el número de lo que uno tiene de gastos, está muy complicado. Una banda normalmente, porque están todos los niveles, ¿no? Hay un nivel muy under donde cargas equipo y te llevas al hombre y te cagás de risa. Hay un nivel un poco más alto y así vamos subiendo una pirámide. Pero digamos una banda que sale con dos asistentes, un sonidista, un iluminador, el flete, la comida. Tienes que estar hablando de, no sé, 20 lucas fácil. El tipo sale de la sala y sale de 20 lucas abajo. Entonces, está raro todo, ¿viste? Está muy raro. ¿Y cómo estás llevando esto? Bueno, yo sé que estás hace mucho tiempo con el tema de las clases. Estuvimos hablando con Sergio el otro día, más o menos nos contó algo. Vi un video que están ensayando también, que hay una banda, un tributo a Black Sabbath, con un canal nuevo de YouTube. YouTube, ya le pifié el nombre mal. Así que, ¿por qué no nos contás un poquito de la actualidad? Ya vamos a hablar de historia, pero contanos un poquito de la actualidad. Cuando empezó toda esta locura, digamos, en ese momento, vos sabés que en 57 años que tengo nunca en mi vida había dado clase en mi casa. Yo, jamás. Jamás soy un tipo de sala, de tener su sala y su lugar. Así, la sala, por primera vez, nos quedamos sin sala, porque se pedía una fortuna por un lugar vacío, porque no se podía hacer nada y era complicado mantener todo. Y las clases, en un momento, bueno, dije, ¿qué coño hago? Porque de lo que vivo hace rato con las clases. Y con la escuela estaba cerrada, la escuela que tenemos con Sergito. Entonces, bueno, por suerte se pudo dar clases online. Yo soy un elegido, ¿no?, digamos, entre los músicos. Me refiero a elegido a que, a Dios gracias, conservé el trabajo. Pero hay un montón de músicos que la están pasando re contra mal. Y es como que nadie habla de esto, ¿viste? Y por ahí en un toque se mezclan las cosas. Yo he leído por ahí, estos músicos que militan, nadie habló nada y ahora salen, la estupidez de siempre. Debe haber dos millones que no militan y la están pasando para el tour también. Somos todos argentinos. Entonces, fue raro para el músico. Yo, por suerte, mantuve las clases con un teléfono, nada más mantuve las clases. Tenés mil opciones de Skype, Zoom, Whatsapp, Facebook. O sea, lo más complicado, en realidad, como siempre, es lo que no te toca a vos, que son las redes, que los tipos hacen una red para cincuenta mil, pero tienen un millón. Pensando que, en total, los cincuenta mil nunca se van a conectar. Y en el medio de esta catanga se conectaron los cincuenta mil. Y así estamos, ¿no? Que ponerme todo el correo, escuchaba todo lo que hablaba, pero no salía. O vas hablando y hacés dos porque todos... Y quedás así congelado. Te comés cada viajota con estas redes del orto que... Que bueno, mamma mía. Pero así todo estuvo bien. Para mí estuvo bien. De hecho, con muchos alumnos avancé de una manera notable con las clases online. Pero ahora de a poco... Yo digo que, indudablemente, que hay una merda dando vuelta, que no es una gripe, no hay duda. Le han tocado amigos míos y la pasaron muy mal, muy mal. No me dijeron que este... No, no, amigos míos cercanísimos. Así que esperaron las balas al lado. Este... Pero tampoco, si nos quedamos cerrados, vamos a morirnos de otra cosa. De tristeza, de inanición, de la cabeza, no sé. O sea que de a poco hay que ir perdiendo el miedo y entendiendo que vamos a convivir esto un tiempo y cuidando todos los protocolos, ni muy muy ni tan tan. Entonces nosotros... Primero volvimos a las clases presenciales. Cada vez ya prácticamente se animaron todos. Y conservamos todos los protocolos que se pueden conservar. Limpiarte los pies, agua con jabón, con el gel, rociar los ambientes, manija, barbijo, después... Y ya está, qué sé yo, qué más podemos hacer. Y, por otra parte, la necesidad de ensayar. La necesidad de ensayar con los amigotes, que... con Warpix... Warpix empezó como una... Warpix lo empezamos para que el cantante Luchito, que no está más con nosotros, en ese momento no estaba bien. Siempre digo que le alargamos la vida a dos, tres años fácil a Luchito. Porque hicimos Warpix, somos todos amigotes de toda la vida, fanáticos de Sábado, enfermos de Sábado. Y nos juntamos a tocar como otro se juntaba a jugar a la pelota, ¿viste? Qué sé yo, nosotros nos juntamos a tocar. Y empezamos a tocar Warpix, Warpix... Y uno dijo, loco, vengan al bar a tocar. Y fuimos y se llenó, y vino otro y dijo, vengan a mi bar. Y me llamaron de Santa Fe, y lo que a veces no pasa con la banda, pasó con el tributo. Empezamos a laburar a los pavotes. Este... Y... Lo más fácil para mí de activar es Warpix, porque con Rowek... Este... Lo tengo al cantante Luján con un protocolo, el bajista en Entre Ríos con otro protocolo. Si salen no entran, o si vienen a la cuarentena acá, pero si van a la cuarentena allá... Un despelote. Entonces con ellos nos juntamos, ahora vamos a charlar de robo y te voy a contar. Este... Pero con Warpix nos pusimos a ensayar. Y... Y estamos ahí con muchas ganas. Lo que pasa es que viste que el streaming... No terminó de prender, francamente. Aunque entiendo que es lo mejor que hay hoy, ¿no? Y con Warpix tenemos todas las condiciones para contar cuatro y hacer un muy buen streaming, muy bueno. El tema del streaming es que... Creo yo, ¿no? Que por más de que esté buenísimo y que hagas una transmisión bárbara, si cada uno que lo ve en su casa no tiene una buena señal o lo ve desde un teléfono o desde un wifi donde hay cuatro teléfonos si el vecino va a terminar viéndolo para la mierda. Por más de que la transmisión sea top. O sea, a nadie le va a importar que la transmisión sea top si vos lo ves para el carajo. Entonces ahí es donde hay un problema. Por ahí en otros lugares donde la tecnología está mejor puede funcionar bien. Es que con la mayoría de los streaming no hay problema. De hecho, con la mayoría de los streaming que se hicieron y además no otra vez, loco, los números son complicados. Pero acá contamos cuatro y por ahí lo hacemos. Vamos a ver. Después, por el lado de la banda, esto. Con Rowe, nosotros el 30 de marzo entrábamos a grabar lo nuevo de Rowe y la pandemia el 19 de marzo, día de mi cumple, me regalaron la pandemia. La cuarentena. Y ahí quedamos hasta hace cosa de un mes que nos volvimos a juntar. Una ventaja de tener el estudio. Yo tengo un estudio con Sergio en la escuela, en Roquearte. Mi batería está puesta ahí, seteada, me siento y toco. Así. Y así fue. Dijimos, vamos a retomar, contamos cuatro y hicimos un tema nuevo porque la verdad que voy a sacar todo en forma de single como era antes que es ahora. Porque ya con Redes me quedó la sensación de que tiré ocho canciones a la basura. O sea, Redes me parece, por ahí está mal que lo diga yo, ¿no? Pero honestamente a mí me gusta mucho, entonces me parece un discazo. Me parece que tiene nueve potenciales cancionazas, pero los tiempos de hoy en donde la vida pasa por una historia. Imaginate, esa es la vida, es una historia. 15 segundos. Hace que el disco no esté capacitado en canciones, generalmente escucha la canción que es el tema de difusión, agarra el disco, lo escucho una vez, dos veces, y a ver, y pasó y ya estamos en otra historia. Entonces no estaba dispuesto a hacer lo mismo con este. Y hoy no tiene sentido, o sea, creo que me va a hacer mucho más fructífero hacer un single con un video apoyándolo, dos meses de difusión del single, que es solo dos meses de difusión del disco, no cambia. Y en dos meses sacó el próximo tema, y en dos meses sacaré el próximo. Todos apoyaban por su video, un video Linux y un video que no sea Linux para las plataformas que no pueden subir con letra. y cuando tenga ocho singles, salía el disco. Porque el formato físico en algún momento va, y el fan quiere el disco, quiere tener la tabla... Se puede volver al inicio de la industria, ¿no? Porque al principio salían simples, y cuando tenías la suficiente cantidad de simples que se movían, salía el disco. Tal cual. Así, volvemos a las raíces, volvemos a lo mismo. Creo que el tiempo de la gente es este, para escuchar un tema. Y este sábado, a las 21 horas, estrenamos siglo XXI, que es nuestro nuevo tema. Por un año no nos dio siglo XXI, el sábado 21 a las 21, pero no queríamos ser el 2021, íbamos a perder un año. Así que nos salió todo menos el año, el 2020. Este sábado siglo XXI a las 21, sábado 21, por el canal de YouTube, Robo TV. Suscríbanse, de paso, que ahí van a ver mucho material de la banda. Y ahí, en exclusiva, vamos a estar adelantando el tema con su video. Este tema tiene la particularidad que nosotros nos adelantamos a todos. En febrero del 2019 hicimos un streaming en la nave de obra. Para México, Brasil y Argentina. Y ahí tocamos, como material inédito, porque era febrero y en marzo grabábamos, presentamos siglo XXI, o sea que siglo XXI está en vivo antes que en estudio. En Spotify, que está Robo como artista, tienen redes de grita y en vivo la nave de obra, porque es un streaming muy poderoso. La nave de obra es un estudio de grabación devenido un estudio de televisión. O sea que es un estudio de televisión con todas las prestaciones de un estudio, con unos compresores de máster y unos compresores periféricos, una merca de la concha de algo increíble. Entonces suena muy, muy poderoso, muy poderoso. Pero la versión de estudio del siglo XXI, francamente, es aplastante. Y lo mezcló, lo grabamos íntegramente en nuestra escuela, lo producimos artísticamente con Sergio. Cuando no, Santi Bazzetti. Y lo mezcló José Rubio para Megazón, un estudio en España, un técnico muy piola que conocimos, que tuvo la delicadeza de querer mostrarnos su trabajo a través de una mezcla. y nos voló la cabeza lo que hizo, realmente, es aplastar. Ahí medio que se colgó un poquito. Te escucho. Que es aplastante la mezcla del estudio este de España. ¿Cómo llegaron al estudio? ¿Se contactaron? ¿Se contactaron ellos? ¿Cómo fue? Sí, este... Sergio está en un grupo de Facebook, que es inédito, porque es un grupo de violeros. Es inédito en el mundo, los violeros que se hablan bien, todo. Es re loco. Es Live from Hope 2020. Eso es complicado, ¿eh? Le digo, Sergio, vamos, aprendieron algo y los maté. Le digo, ah, muy bien, así me gusta. Y en este grupo está José Rubio, que además es guitarrista. Sí. Y a través de este lugar el Sergio hizo el contacto con José y ya había escuchado material, ¿eh? Me había parecido alucinante de su estudio. Y ahí fue que nos contactó y nos dijo que le interesaba mucho trabajar con nosotros como artista y que quería hacerlo no cobrándonos, sino mostrándonos su trabajo. Y, bueno, la verdad que como caso de presentación es alucinante. Bueno, buenísimo, buenísimo todo lo actual. Lo que me había quedado pensando era el tema este de la banda Tributo, que de repente se abrieron más puertas que con la banda temas originales, ¿no? Que eso, no sé si es raro, porque mucha gente quiere escuchar las canciones de toda la vida. Entonces pasa eso. La otra vuelta, el año pasado, estaba en la clínica de Billy Sheehan y le preguntaban cómo hacer, ¿no? Las bandas nuevas, qué hacer. Y el tipo lo que aconsejaba era primero empezar a tocar temas de otros, ¿no? Empiecen con lo que les gusta. La canción de las bandas que más... Empiecen con tributos. Y a partir de ahí generen cosas nuevas. Dicen, los Beatles empezaron tocando tributos, haciendo temas de otros. Los Rolling Stones también. Y decía, ¿qué más ejemplos puedo dar que Beatles y Rolling Stones? Y al mismo tiempo... Al mismo tiempo hay como un desprecio hacia las bandas tributo. Pero que es más mediático, quizás. Porque mucha gente lo quiere escuchar. Y por qué no hacer lo que... No sé cuál es el fenómeno, pero te puedo decir... Yo, como enfermo de los Beatles, te puedo contestar con esta respuesta. Fui a ver a Paul cuando vino al Estadio Único de La Plata. Y... Pablito, ¿todo bien con los temas nuevos? Dale a ese tema de los Beatles, por favor. Claro. Eso contesta a tu pregunta. Lo que pasa es que un músico siempre quiere mostrar lo nuevo, lo que está haciendo. Ahora... Claro. Lo que pasó con el tributo... El tributo empezó como una banda de divertimento. O sea... El tributo era que nosotros nos juntábamos y nos gustaba tocar. El material que nadie toca de sábado. La primera época de Ossi. De Dios muy raro que toquemos. O sea... Es prácticamente la primera época de Ossi. Y por ahí decimos... Vamos a sacar Sabotaj. Y sacamos todo Sabotaj. Y sacamos más que... Vamos a sacar Sablo y Sablo. Entonces tenemos un... La banda toca material que toca muy poca gente de los tributos. Y después... No te puedo explicar por qué nos llamaron. Porque sí. Porque la gente quiere escuchar... Es esto que... Por lo que presento un tema y no un disco. Porque la gente es hurrándome. Está muy chiquito. Tiene tanta info que... Reconoce mucho más lo que ya conoce que lo nuevo. No quiere pensar, loco. Tipo... Hoy... Vive bajo una presión tal que... No tiene tiempo para nada, loco. Las jornadas laborales cada vez más extensas y más chupadoras. La explotación. Lo que cuesta llegar a fin de mes. El desgaste mental. La pandemia. Todo te puede... Argentina te puede hacer un choclo así de lo que quiera. Y el malote te buena y no tenés cabeza para nada. Entonces es mucho más fácil escuchar lo que ya está hecho que lo que está por hacer. Creo que... Aparte casi... No, por eso no vas a dejar de hacer música. No, no, claro. Te decía que casi toda la música te lleva a sonidos conocidos o sonidos familiares. Hace un mes y pico te mandé una canción de la banda nueva del guitarrista de Motorhead, de Phil Campbell, que sonaba a destrucción. No sé si te acordás. Es verdad. Pero... Era muy parecida, pero... Dudo mucho... Dudo que la haya escuchado alguna vez. Dudo. No, no, es que no pasa por... No pasa por afanarla, sino que, como vos me decías, que es música que está en el aire, ¿no? Y bueno... Y el metal... Solo está emparentado. Tal cual. ¿Cuántas veces nos pasa de escuchar un tema y nos parece que este tema era de... O sin querer se te pega. También te pasa 500 millones de veces que se te pega. Claro. Y después... A eso sumaron la influencia de una banda. Si lo conocía, uno no. Imaginate, ¿no? Que lo haga él. Alucinante. Después, el otro día escuchaba, por ejemplo, una versión... Digo, loco, pero esto es un chorea Sweet Home Alabama, digo. Y yo no sé inglés, ¿viste? Resulta que era una banda que... Es otro tema, pero que... Es como un homenaje a Sweet Home Alabama. De hecho, en un momento nombra la canción en el tema. Entonces, a veces por ahí uno cae en lugares... Un homenaje también, ¿viste? No creo en la fe del artista. No, no, no. A mí me tocó estar en la grabación de muchos discos y productores que dicen... Che, ¿por qué no probás con este acorde, con este riff en los arreglos, no? Y que por ahí viene de otras cosas. No es afanar, robar un tema de acá, otro de acá, sino usar algunas cositas. Pasa en la composición artística de un cuadro, de una película, que de repente hay una escena que es en homenaje a otra. Y es como ponerle algo para que la gente encuentre y está bueno también eso. Absolutamente, parte de la etiqueta del artista, ¿no? Hitchcock, que aparecía en las películas, en cualquier personaje irrelevante, el tipo aparecía... Claro. Hablando de aparecer acá apareció Ricardo Puygros, el benemérito maestro mayor de efecto metal. Un grande Ricardito, un grande de efecto metal, además. Una revista que aprecio porque es una revista que siempre apoya al músico full. Acá hay alguien que dice que hay un tema de violadores que se parece a Fear of the Dark. No me imagino cuál puede ser. Vamos a encontrar 800 lugares comunes, seguro. Miles, miles, miles. Olvidate que vamos a encontrar. Seguro, seguro. Puede ser todo lo que acabamos de decir. Influencia, homenaje, que se te pega. Lugares comunes que uno cae. Yo hago melodías y los Beatles las tengo totalmente metidos acá en la cabeza cuando hago melodías. Y vayamos, Gustavo, vayamos al comienzo, ¿no? De donde empezaban todas esas melodías en tus inicios en la música. Contanos un poquito cómo fue eso. Y bueno, siempre cuento lo mismo. Yo en mi casa crezco con música. Mi viejo era un melómane, mi viejo. Mi viejo era un tipo muy artístico. Un tipo que después laburó muchos años con Rata Blanca, que nos hacía todas las puestas en escena de los teatros. Porque él era el director de iluminación y sonido. Los telones. Los telones. Toda la parte artística de la Rata, la puesta en escena era de mi viejo. Con las luces, con las calles laterales, con el humo. Los telones a contraluz. Unas puestas en escenas alucinantes. Llegamos a hacer un show con un castillo gigante que en el teatro daban la cenicienta. Y mi viejo, no sé cómo hizo, logró sacar el castillo corpóleo. Así. ¿Me estás escuchando, Juanito? ¿Me estabas escuchando? Ahí se colgó un poco. No, se colgó un poco. Me estabas contando de tu viejo que tenía los telones, las calles laterales, con luz, con humo. Y contaba que una vez en el permo estaba andando la cenicienta en el Teatro Cervantes. Vos te imaginarás a cenicienta en el Teatro Cervantes con un castillo, un castillo corpóleo, con un patio. Se le encendían las luces a los faroles, una terraza, un puente, digamos, la puerta del foso abierta. Y mi viejo iluminó con una luz con humo. Y salíamos por un lado y entrábamos por la puerta. Una cosa enferma. Una luna que bajaba, que mi viejo hizo con un parche, con una luz, así toda una caja. Mucho, mucho, mucho efecto visual a pulmón en ese momento. No había lata, no había nada. Y vos lo veías y era magia pura. Con ese tipo yo me crió con más de mil discos en mi casa. O sea, en mi casa escuchar música era una ocupación, no era un hobby. O sea, mi viejo podía estar tres horas sentado ahí con un sillón que tenía escuchando música, sacando disco y poniendo. Y así me crió yo. Con él poniéndome todos los discos porque tenía el último equipo con la última púa, con los últimos parlantes. Un laburante a full pero enfermo con un santuario musical. Y ahí, para que te des una idea, desde Wauwanko hasta Ustok, pasando por Willy Colón, Julio Sosa, Paganini, Mozart, Los Bárbaros, Aeroblues, Yech, Genesis, Pink Floyd, obviamente los Beatles, todo. Deep Purple, un enfermo mi viejo para la época. O sea, mi viejo nació en el 33. El tipo le gustaba el rock, le gustaba todo, le gustaba todo, escuchaba todo. Y así me crié yo. Desde acá hasta acá. Y así fue lo que hice después de mi carrera. De acá hasta acá. Y eso es lo que me permite también producir artísticamente bandas que no son de metal solamente. Porque tengo muy claros los colores de un montón de estilos. Entonces, crezco con música, casi, imaginándome cantando o tocando la batería. Pero mi contacto con la batería se da más de grande, la secundaria. Hasta ese momento era todo con las manos. Y así andaba por la vida. Hasta que un amigazo mío, una de estas de Canarias, me dice loco, venía a tocar una batería de verdad. A los 15 años o menos. Entonces salimos de la escuela y nos fuimos para la casa que tenía una sala y tenía una cosa que era un lujo. Tenía una string gran, blanca, hermosa. Y mi batería tenía mucha plata. Unos fierros, boom, con platos silgeos. Unas cosas dimensiales para el momento. Y cuando me siento descubro que el bopo no estaba para sostener a los tones. Que tenía un pedal y no lo sabía. Entonces de acá estaba todo clarísimo. Me senté y estaba... Esto sobraba. Digo, la puta, me cagaron. Entonces ese día me enseñó tres ritmos. El rock, el blues y el jazz. Y a los dos días volvimos y me senté y toqué los tres ritmos. Entonces Fernando me dice, boludo, esto no puede ser. ¿Cómo podés hacer eso? Nunca lo vi. ¿Cómo vas a tocar de un día al otro? Vos tenés que tocar la batería. Y me senté y dije, loco, esto es hermoso. Y una parte de mi vida estaba solucionada, ¿no? ¿Qué quería hacer? Quería ser baterista. Bueno, ya está. Ya había encontrado mi camino en la vida. Ya estaba el qué, faltaba un poco. Y eso me lo dio Betito. Beto Zamalvide cuando coincidimos en Black Sabbath. Cuando coincidimos en Black Sabbath. Cuando coincidimos en WC. Que primero viene Surmenage. La banda del amigo El Palo. Que vivía al lado de Fernando. Que era el amigo de la cuadra. Fernando tenía banda. Después voy a tocar con El Palo. Surmenage. Y viene alguien que a lo mejor habrás escuchado hablar. Que es Julio Morano. Que es un altado. Un tipo que en la vida le tocó. No seré la estrella. Sino seré el formador de los músicos. Que iban a marcar en gran medida. Era un impulso importante en la historia del rock. Julio Morano un adelantado. Un tipo que ya inauguraba con tiempos compuestos. Una banda WC era muy Rush. Una mezcla de Rush y Sabbath. Y Julio me ve. Y Julio me ve. Pendejo. A los 16. Muy potencial. Y me agarra y me dice. Vení para acá. Y es uno de mis grandes formadores del camino. Grande, grande formador del camino Julio. Me enseña mucho. 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 El otro sin duda es Walter. Y ahí coincidimos con Beto. Y yo era fanático del rock progresivo. Fanático. Yo era fanático de Rush. De Yes. De King Crimson. De Genesis. De Atomic of the Tale. O Veneno de la Terra por una libra. De Emerson Leica Palmer de Tarkus. Ok. De Franzapa. Y viene Beto y me dice. No sé. Gustavito, Narito. ¿Por qué no escuchás esto? Y me pone en mis manos sabotaje. Ahí fue el cover. Dije, listo. No solamente quiero ser baterista. Quiero ser un baterista pesado. Y la banda que me forma es Saba. Por eso cuando hicimos Warpick yo me senté y toqué. No tuve ni que ensayar. Vamos a tocar este tema. Aprendí yo. Aprendí poniendo lo que decía este Shiham. Poniendo los discos y tocando encima. O poniendo la Rainbow. Y dos referencias obligadas. Rainbow on stage. Sabat sabotaje. Y empiezo a descubrir el Sabat lo de Sabat. Volumen 4. Toda la historia. Este. Y ahí dos patomas. Dos años de WC que fueron de un aprendizaje gigante. Gigante. Y coincidimos en el famoso recital de Chacarita. ¿No? Donde coincide WC con Beto y yo. B8. Con Ricardo anunciando en ese momento el último show de B8. Que era una banda de Ocenas como tantas que venían ahí dando vuelta. Porque el violero Choza tenía mucho asma. Y el batero se iba a España a Pesadilla. Y Oswaldito estaba de público. Después creo que ya la historia es conocida. ¿No? En una semana después de ese show. Nosotros ya éramos amigos de los B8. Porque ensayábamos en la misma sala. Y Beto y yo nos cruzábamos cada dos por tres a la sala de B8. Porque ya en WC no estaba todo tan bien. Estaba medio raro. Y después de ese recital hicimos otro a la otra semana. Otra vez B8 y WC. Y a la otra semana ya nos cruzamos de sala y queda formado B8. El resto, bueno, historia conocida, ¿no? El resto ya está. Y después, bueno, una banda enorme para la historia del metal argentino. Importantísima. Que influenció a tantos. Y después Rata Blanca, que es también otra banda enorme. Poca gente toca en dos bandas enormes. Mirá, orgullo puro. Y sentir que no fue en vano todo lo que uno hizo, sobre todo, ¿no? Porque B8 es terrible la influencia de B8 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No hace falta ni que la hablemos nosotros. Pero después Rata Blanca, Rata Blanca supera todo lo imaginable. Lo loco de Rata Blanca, que puede sonar mesiánico hoy, ¿no? Pero cuando hicimos Rata Blanca con Walter, pasó lo mismo que WC. Se cumplió un ciclo con B8. Ya no estaba todo tan bien. Y yo estaba muy copado con el metal clásico. Y empezaba a aparecer la vertiente track metal clásico. Yo era fanático de la música clásica. Y me costaba encontrar en esa época. Era todo talibán. Así. Y a mí me gustaba mucho la música clásica. Y soñaba con esa mezcla. Entonces, cuando conozco a Walter, digo, ¿de dónde sale este extraterrestre? ¿Quién es este pibe? Que Walter me lo presentó un amigazo de la vida de un hermano del Camilo que ya falleció, que es Kikín. Él me decía, yo te voy a presentar un violero de cuando lo veas, boludo, ¿no? La vas a poder creer. Y así fue. Y Walter flashea conmigo también. De hecho, hay un intento. Cuando B8 vuelve, la gente... Yo no coincidí en B8 con Walter. Esto, por ahí aclararlo, porque mucha gente... Tocó muy poquito Walter en B8. Tocó muy poquito y fue en el lapso que yo no estaba. Claro. Sí es cierto que los B8 me vinieron a buscar para volver a tocar. Pero yo estaba bastante enojado por lo que había pasado en Brasil en ese momento. Hoy es historia superadísima, ¿no? Pero quería tocar con Walter. Entonces, en ese momento, hubo ahí un sí, un no, pero como yo estaba armando orcas con Osvaldo, finalmente les dije no porque Osvaldo se puso del orto. Entonces hablamos con Walter y dijimos, loco, no importa, va a ser en otro momento, va a venir. Y esto habrá sido en septiembre y en octubre, en noviembre y diciembre, Walter me llamó y me dice, loco, ¿por qué no vas a hacer la pata? Yo tengo cuatro temas que no tienen nada que ver con B8. ¿Me ayudás a grabar un demo porque lo voy a mandar afuera? Sí, boludo, no tenía ayuda. Así nos sacamos la gana de tocar, sí, obvio. Y ahí hicimos chico callejero, romper hechizo, gente del sur, y un tema que nunca salió que es la bruja blanda. Entonces, cuando terminamos y escuchamos el material, nos fuimos caminando, sacando los dos reloj, rayado con lo que escuchamos, y nos sentamos en una plaza, paramos, y dijimos, loco, esto es alucinante, esto no suena de acá, esto suena de una banda de afuera. Vamos una vez más con una banda. Y dale, vamos. Y nacía Rata Blanca, ahí nacía Rata Blanca. Pero Rata Blanca la hicimos con una convicción casi mesiánica, la hicimos para que sea la banda más grande de la Argentina. O sea, nosotros nos miramos y dijimos, vamos a ser la banda más grande de la Argentina. Y es absolutamente, entre comillas, lo de más grande, ¿no? Porque hay, por favor, no se le da una falta de respeto a tantas bandas gigantes que hubo. Pero, realmente, a Rata Blanca le toca ocupar un sitial importante, en el top five con él. Vamos a ponerla en el top five. Pero dentro del género es, sin duda, no solo por éxito, venta de discos, convocatoria, trayectoria, cantidad de años que está arriba, una de las más grandes. Después ya poner el número, uno, dos, tres, ya no importa, eso ya no importa. Pero que eso es imposible, nadie puede decir nada. Absolutamente. Por eso te digo, realmente, armamos una banda con esa locura de que iba a ser... Así nos tomamos dos años sin salir a tocar. Dos años ensayando, guardaditos, hasta que teníamos un show que era imponente, más esto que yo le digo a Walter de, loco, yo me crié en el Teatro Cervantes. Si yo no hubiese sido músico, hubiese sido actor. O sea, actuaba en el escenario de Cervantes, me conocían todos, lo conocía como la palma de mi mano el teatro. Entonces conocía a los escenógrafos, entonces le digo a mi viejo, si no daba para hablar con los escenógrafos, para hacer un telón de teatro. Pintado por el escenógrafo, con partes caladas, luces en contraluces. Yo me la pasaba viendo teatro. Iba a ver todas las obras, había así por haber al teatro. Que para mí era mi divertimento, iba a ver a mi viejo. Muy cumpa de mi viejo, ¿viste? Entonces mando a hacer con Walter los tenores, venimos al teatro, con los escenógrafos, y armaba un show que no existía. Lo cierto es que no existía. Teatro, butaca. No, no, no. De una sociedad de fomento y eso, y armar con cajones de cerveza y tablones el escenario. De eso, pasar a un teatro con escenografía, y algo presentado como las bandas de afuera, como lo que todos querían ver, y que veían de bandas de afuera, pero cuando lo ven acá dicen, ¿qué pasa? Es como... Y entonces ahí empiezan otras cosas, ¿no? Y aparte de las giras europeas, hace un rato... Hablamos con Mundi y nos contaba de la gira y el DVD por España. Paria mágico. Ratando Show sale banda revelación, es muy rápido el golpe. Indudablemente Magos y Espadas se suman antes y después, ¿no? Ya. Pero después, bueno, viene la gira nacional. Primero la gira provincial, la gira nacional, la gira latinoamericana y la gira mundial. Llegamos a estar cinco meses de gira nosotros. O sea, una locura. Una locura. Y sí, la verdad que la rata es muy grande todo el mundo. Esa es la verdad. Y estás en rata hasta el 98. En rata hasta el 98. Sí, sí, hasta el 98. Hasta el 98. Es una larga historia, ¿no? Pero obviamente que priva mucho más todo lo lindo y bueno que fue, que lo malo que también existió. Pero yo sentía que mi ciclo estaba cumplido en rata. O sea, necesitaba imperiosamente volver a tener la dirección de una banda. Sobre todo por un tema compositivo, que yo había compuesto los dos discos de V8 con unos chicos y en Rata Blanca los tres primeros discos no se había podido componer y después todo era muy hablado y muy censurado y muy pasado por un filtro. Yo entiendo claramente que con ese modelo habíamos sido muy exitosos, pero para mí ya era muy desnastante. Después de disco de oro, platino, doble platino, triple platino, cuádruple platino, gira nacionales, gira latinoamericana, gira mundiales, listo, necesitaba darle lugar a mi lugar de músico. Y como un caballero esperé que se cumpla el contrato. Y ahí nos dimos la mano y nos fuimos con Sergio con la musiquita de otra parte. Y el que escuche nativo se va a dar cuenta enseguida porque nos fuimos de Rata Blanca. Claro, bueno, había un sonido, otro sonido. Absolutamente. No sé si decirle más actual porque es, no sé, no me gustan esas definiciones, pero había otro sonido, otra búsqueda. Sí, absoluto. Y la verdad que, lo digo yo, era más actual eso. Sí. Era absolutamente mucho más actual. Pero no porque con Sergio nos juntamos y dijimos, ahora vamos a hacer algo más actual. Porque es lo que nos sale. No, eso surge naturalmente. Perdóname, se cortó. No, te digo que eso surge naturalmente porque no es una planilla de decir, bueno, a ver, ahora hago esto, lo otro. Tal cual. Así fue. Es lo que nos salió. Y salió una música bastante adelantada en su momento. Yo hoy ponés consumo y decís, ah, ¿cuándo tocan? ¿Qué banda es? O sea, es de ahora. Es rock matemático, como lo que está surgiendo ahora. Sí, sí, sí. Aunque te parezca mentira, ahí está toda esa influencia de la que yo te hablaba cuando empezamos a hablar. Quien escuche IES, quien escuche Crimson, quien escuche Emerson, va a escuchar mucho lugar común con nativo de consumo. Muchísimo. Muchisísimo. Con Rush. Más Alice in Chains, más Fine No More, que son las bandas de ese momento que hicieron un poco el click musical con lo que venía sucediendo en Raja. Nativo para mí fue una banda brillante. Al punto tal que hoy me hablan más de nativo que cuando estaba en nativo, los mismos de B8. Pasa, pasa, pasa. Están todos con nativo, 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 cuando se juntan nativo, nativo. Este... Ahora estamos por... ¿Y por qué no viniste pasando esto? Spotify. Ajá. Ya lo está subiendo, ¿verdad? Para hacer lo que tenemos que hablar de juntarnos los cuatro miembros originales, y hacer un tema nuevo. Porque... Bien. ¿Eh? Seguimos teniendo una relación increíble con Caruchita y con Javier Tumiri. Este... Nos seguimos hablando todo el tiempo. Siempre quedó ahí. Esa... Nativo cumplió un ciclo. Es la única banda que... que se paré sin querer. Ya había hecho cuatro discos, ya había hecho hardcore, rock pop, funk, eh... eh... alternativo. O sea... Muy, muy el espectro ese que te dije. De acá hasta acá. El nativo fue donde yo dije me voy a sacar las ganas y todo lo que escuché lo voy a aplicar. Eh... Hay el tema con percusión con André Álvarez y con Talarita en la trompeta. Eh... O sea, hice lo que se me cantó musicalmente. Me desaté absolutamente, me liberé por completo de cualquier prejuicio. Dije, quiero ser libre, loco musicalmente. Venía loco de un corte muy fuerte en rata y... quería romper con eso. Y nativo son doce años, cuatro discos. La de Miguel se me había escapado, pero Talarita estuvo con todos. Sí. Monstruos. Absolutamente. En un momento mirabas y si no lo veías a Talarita no era tema. No había trompetita. Ja, ja, ja. Claro, claro, claro. Casi, casi. Un adiós, ¿no? Un adiós, ¿no? Un adiós. Eh... Te decía... Eh... Bueno... Llegamos ahí hasta... hasta Nativo. ¿Cómo seguimos? Sí... Por Nativo... En ese interín... Eh... Mario... Marito Avian... Un... gran gran amigo mío de la historia del camino... Un referentazo del... del heavy argentino y un artista del... carajo... Este... Viene a nuestro estudio, el que tenemos con Sergio... Y... nos dice que tenía unas canciones que quería que... co-produzcamos artísticamente. Me interesaba mucho... que tenía que presentar a un sello... y que si al sello le gustaba... eh... eh... se hacía la grabación. Hacemos las dos canciones... Este... que era Latinoamérica y... en... tiempo de redención. Este... Y... efectivamente... gusta mucho... Y cuando se va a hacer el disco... Mario nos dice que co-producir artísticamente todo el disco. Nosotros habíamos confluido con Mario en el Tercerio del Infierno. Ya habíamos compuesto la mitad del disco juntos, con el dedito también. Entonces llegamos a la conclusión de que para co-producir era mucho más fácil tocar, que sabíamos exactamente qué queríamos, que buscar músicos, explicarles qué queríamos. Entonces lo juntamos, contamos cuatro y tocamos el disco, y lo que le dijimos que iba a ser una... le hacíamos la pata, terminó siendo cinco años, dos discos, ya el otro lo compusimos todos juntos. Y una muy buena repercusión, muy buena, muy, muy buena. Este... En el medio surge el tributo a B8. Sí. Que me encantó la propuesta de... de... este... reversionar los temas en un concepto más modernoso, con músicos que hayan tenido... Un sonido más actual. Claro, un sonido más actual, con otro punch, con otra tocata. Y así, este... se convoca al Tannito Romano, nada más y nada menos, a Walter Mesa, y al Topito Olláñez, este... un Dream Team. Y lo que hay también, que iba a ser un show... ¿Cómo? Que aparte, de B8, salen Rata Blanca, Logos, Orcas y Hermética. O sea, lo más lógico es que músicos de Orcas, Hermética y Rata Blanca vuelvan a hacer tema de B8. Esa era la onda. Exactamente, esa era la onda. Entonces, este... hacemos un show en el Teatro Flores realistado de gente, y lo que iba a ser un show en el Teatro Flores termina siendo cuatro años de gira ininterrumpida, que lo paramos, lo paramos porque ya le estábamos sacando power a nuestras propias bandas. Entonces, en un momento dije, bueno, listo, está bien, ya está. Pero es algo que no vence, no tiene fecha de vencimiento, es increíble. Este... Hicimos... Yo creo que debemos haber hecho cien shows. Y en dos, no fue mal. Uno en el Gran Buenos Aires, que la verdad no fue mal. Y uno en Rosario, un sábado, que tocaba Deep Purple. A nosotros solos nos pasa. Porque había tanta demanda que las fechas estaban tomadas de casi un año. Sí. Y cuando llegamos a esa fecha en Rosario, tocó ese mismo sábado Deep Purple en un teatro. Así que imagínate que no fue para el orto. Teníamos ganas de ir a ver a Deep Purple nosotros. Este... Imagínate. Así que... Así fue que... Volvemos un poco a nuestras carreras, entre comillas. Empiezo el quinto disco de Nativo. Pero cuando empiezo el quinto disco de Nativo... Me pasa que... Ya con Sergito escuchábamos otra viola más. Ya me imaginaba un registro agudo otra vez. Entonces, un poco la música de Tereta, el fin de Nativo. No lo humano. Lo humano no hubiese separado nunca, Nativo. Porque lo llevábamos tan... Súper bien. Súper. Pero estaba el camino hecho con Nativo. Había, ya te digo, 12 años, 4 discos. Estaba bien. Y lo que iba a ser el quinto disco es el primer disco de Rowell. Con dos violas, una voz aguda. Y hasta el día de hoy es Rowell y estoy feliz. Feliz porque es una banda donde me puedo esplayar muy bien. Donde puedo volcar todo lo que siento que tiene que ser con una dirección. Que es de todos. No es de uno. O sea... Yo... No puede haber una banda sin liderazgo. No puede. No puede. Porque... Alguien tiene que marcar el rumbo. Claro. Y... No puede haber dos. Cuando hay dos... Imaginaste un barco con dos capitales, uno diciendo un lavabol y otro diciendo un astribón. Para verlo. No funciona. Lo que no hay que confundir con liderazgo es que ser líder no es ser tirano. La función del líder... Esta es mi humilde versión de lo que es un liderazgo. ¿Estamos claros? Cada uno con su verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero para mí el líder es el que dice por ahí... Mirá. Escuché a todos y vamos a hacer lo que dice él. No tiene que ser escuché a todos o vamos a hacer lo que digo yo. O sea... Vamos a hacer lo que digo yo. Lo que digo yo es que la razón la tiene él. Que todo lo que escuché lo más acertado es lo que él propone. Eso para mí es un liderazgo. O sea cuando... Se potencia. Cuando todo se potencia. O sea... Soy de la idea de que los equipos de trabajo cada uno se tiene que sentir imprescindible en su lugar. Que no tiene por qué ser la decapitada. Hay una arquera, hay un defensor, hay un mediocampista, hay delantero. Son todos importantes e imprescindibles. Eso es lo que creo que tiene que suceder en una banda y eso es lo que sucede en Robert. O sea... Entonces me gusta la química que hay, cómo fluye. Este tema que estamos presentando este sábado es un tema hecho por todos. De hecho, es la primera vez... Porque hasta ahora los temas los presentábamos con Sergio y se tocaba cada uno con su impronta. Este tema surgió íntegro en la sala con el aporte de todos. Y es lo que más me gusta. Y no me pasaba desde el 8. Esto desde la química como para... Como las letras, que muchas letras las compongo con Nico. Y hay otras que componen Nico. Y hay otras que compongo yo. Pero tampoco quería ser el Nico letrista. No me gusta porque cuando... Siento que cuando hay un solo letrista, pasa lo mismo de siempre. Se empiezan a caer en lugares comunes, frases comunes. Por más que hable de Dios o de una puta. O sea... En la variedad está el gusto, ¿no? Y enriquece. Total, totalmente de acuerdo. Y algo que se había hablado... Que había surgido... ¿Te acordás cuando estuvo Beto acá, cuando hizo el último show? Que nos encontramos unos días después en mi estudio para hacer unas fotos. Y yo me acuerdo que les dije... Miren que vamos a estar transmitiendo en vivo. Cuidado con lo que dicen. Y surgió que iban a grabar un disco. Y les dije... Mirá que estamos en vivo, ¿eh? Y bueno, eso quedó. Me acuerdo... Me llama esa noche cuando vuelvo acá. Me llama Pocho Metallica. Y me dice... Andresito, ¿qué hiciste? Le digo... Yo no hice nada. Decile a tus artistas que ellos hablaron. Yo no dije nada. A mí no me metas en el medio. Y quedó toda la gente manija, ¿no? De que volvieran al estudio ustedes dos. Porque ese show en... ¿Dónde era que fue? En Uniclub. Estuvo buenísimo. Nunca vi tantos metaleros llorando. La verdad que sí. La verdad que fue increíble. Ya habíamos conseguido también el XLR de San Miguel. La vez pasada. Y estaba... Está ahí. Hoy... La posibilidad está mucho más fuerte que después de ese momento. Cuando lo dijimos era porque estaba la absoluta convicción de hacerlo. Pero inmediatamente empezó la crisis del dólar. Ajá. Automáticamente el dólar sufrió dos casos que se fue al doble. Entonces se empezó a complicar la logística de traer a Beto. Y después se empezó a complicar mucho más la Argentina. Y después vino la pandemia. Pero hace muy poco hablé con Beto. Hablo con Beto todo el tiempo. Tengo una relación bárbara con Betito. Y decíamos esto. Las ganas que tenemos de hacer finalmente ese material. Y va a venir, ¿eh? Va a venir. Lo que no vamos a hacer es no decirlo. Entonces cuando lo tengamos vamos a hacer al revés. Primero vamos a tener la jaula y ahí vamos a cazar el pajarito. No vamos a cazar pajarito y no tenemos la jaula. Pero las ganas están. Y hoy la tecnología también está. Eso es lo bueno. Entonces la tecnología también está. Beto se está armando un estudio, de hecho. Beto se está armando un estudio muy lindo, un home studio. Entonces va a ser muy fácil porque yo tengo un estudio. Y las ganas están ahí. Así que va a ser por este tiempo, pero Beto y yo vamos a volver a grabar algo juntos. Me encantó, me encantó eso. Bueno, entonces resta por repetir la invitación para escuchar la nueva canción. Decinos dónde, decinos todas las redes. O sea, la gente que nos escucha, que nos está viendo ya sabe. Pero siempre hay gente nueva a la que hay que incorporar. Sábado 21, a las 21 horas este sábado, el estreno del siglo XXI, nuestro nuevo tema. Lo pueden ver en el canal de YouTube, en Robo TV. Lo vamos a transmitir ahí de manera estelar. Así que suscríbanse. Y después van a estar en todas las plataformas digitales. Pero primero para nuestro fan quería que salga con el video en nuestro canal de YouTube, que es Robo TV. Perfecto. Gustavo, quiero agradecerte por esta charla. Sé que hoy tuviste un día bravísimo. Y bueno, son las 11 de la noche, ya es hora de cenar. Y descansar para tener otro día bravo mañana de nuevo. Sí, pero muy contento, Andrés, de estar acá hablando con vos. Un tipo puta, ¿no? También otro referente. Cierro los ojos y si te recuerdo alguna fecha te recuerdo a vos sacando fotos. O sea, bien merecido el lugar que tenés en la historia también. Andrésito, la verdad que es un placer estar charlando con vos y a través tuyo con toda la gente. Así que ahora comemos también. Muchísimas gracias. Esto va a estar también en mi canal de YouTube, que es muy chiquito todavía, pero que va a ir creciendo, que es Andrés Violante. O sea, me maté con el nombre también. Así que nos estamos viendo por todos lados y esperemos cruzarnos pronto. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Igualmente, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Un poco rápido. Vale a ver. 2 menos. Porque nos vemos. Tenemos algo muy grave. Un poco que están hablando.